¿Qué tal felinas y felinos? Yo soy Elish Vizcaya y en este vídeo voy a enseñarte cómo escribir melodías de la forma más fácil y más simple que conozco pero sobre todo lo vamos a hacer de la forma correcta Este vídeo es una sugerencia de un suscriptor Muchas gracias Sin más dilaciones ¡Comenzamos! Muy bien, para este tutorial vamos a trabajar con dos melodías vocales La primera es la melodía vocal de Feint y la segunda es la melodía vocal de El Reflejo ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque la melodía de Feint es una melodía bastante simple que se parece tanto rítmica como melódicamente a la estructura rítmica y melódica de la canción Pero la melodía de El Reflejo es un poco más diferente Entonces vamos a tener estos dos ejemplos de los muchos y de los muchísimos que puedes encontrarte a la hora de escribir tus propias melodías Lo primero que debemos saber de una vez y para siempre es el concepto de melodía ¿Qué es una melodía? Una melodía es una sucesión de notas musicales ordenadas de forma lógica y lineal que combina diferentes ritmos y alturas para producir un sonido agradable e identificable Como siempre este concepto es mío, no lo saqué de Wikipedia así que ya sabes qué hacer Suscríbete al canal para más contenido musical como este Yo sé que no tiene nada que ver pero tiene que aprovechar También es muy importante que sepas que existen varios tipos de melodías Básicamente existen las melodías principales y las melodías secundarias Las melodías principales son ejecutadas por instrumentos líderes, por instrumentos principales Como lo son las voces en las canciones populares, normales, que conoces, que escuchas todos los días También existen las melodías secundarias que son Contra melodías, son coros, son voces de apoyo o son melodías que intervienen en un momento o en una sección específica de la canción En pocas palabras, para crear, componer, producir y ejecutar una melodía correctamente son necesarios tres elementos El primero son las notas musicales, por supuesto, los sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, con sus sostenidos y sus bemoles Lo segundo es las figuras musicales, es decir, la duración de esos sonidos Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa Cada una tiene una duración particular que hace que los sonidos sean más largos o más cortos Y por último tenemos las alturas, es decir, la octava en la que se ejecuta esa melodía Para ejemplificar correctamente, vamos directamente de una vez ya al Guitar Pro Muy bien, vamos a tomar este piano como ejemplo, que es el piano que trae el Guitar Pro Esta primera tecla se llama Do, aquí hay otro Do, aquí hay otro Do Do, 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 Do Y en la última se llama también, bueno, no, la última es Si Aquí, bueno, llega hasta el Si ¿Qué significa esto? Que lo que te dije al principio, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Se repite constantemente de manera cíclica, solo que a diferentes alturas Si vamos de aquí hacia arriba, va a ser más agudo, es decir, un sonido más pequeñito Y si vamos de aquí hacia abajo, va a ser un sonido más grave, más gordo, más grueso Aquí, esta es la octava central, tenemos tres octavas hacia arriba y tenemos tres octavas hacia abajo Primera octava superior, segunda octava superior, tercera octava superior ¿Por qué superior? Porque va subiendo, esto es como una escalera Realmente, el teclado debería verse así, para que sepas que va subiendo en notas y vas bajando en notas Pero bueno, no podemos tocar así, así que la forma común es colocarlo de manera horizontal Ahora bien, para poder escribir una melodía correctamente, que es la razón por la que has entrado a este video Necesitas tener la canción correctamente escrita, porque si no, es imposible, va a ser un caos Si todavía no sabes cómo escribir tus canciones correctamente, por aquí te voy a dejar dos tutoriales esenciales Para que empieces desde ya a escribirlo correctamente Yo he hecho una serie de tutoriales exclusivos en los que te enseño a escribir a componer canciones en Guitar Pro desde cero Chequéalo, 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 chequéalo Lo primero que vamos a hacer es crear una pista para poder escribir nuestra melodía Vamos aquí a donde dice agregar pista Vamos aquí donde dice keyboard, electric piano Vamos a elegir sky, sky, eso Ya teniendo la pista sobre la que vamos a escribir, lo que hay que hacer es activar el metrónomo En todo momento, durante todo el proceso de escritura, el metrónomo tiene que estar activado Para poder guiarnos, por supuesto Entonces, activamos el metrónomo aquí Reproducimos Vemos que todo está en orden Yo le bajé aquí a la pista, por supuesto Muy bien, el segundo paso es cantar la melodía sin la letra para saber dónde entra y dónde termina Aquí Es donde comienza el primer verso Para hacer el proceso más fácil Lo que vamos a hacer es esto Vamos aquí donde dice cambiar pista única en múltiples pistas para ver todos los instrumentos Vamos a ocultar todo, nos quedamos ahí con la guitarra y la batería Ya tenemos nuestra pista para escribir la melodía vocal aquí La de la batería es nuestra guía rítmica y la de la guitarra es nuestra guía tanto rítmica como melódica No Como armónica Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí seleccionando la pista para escribir la melodía Vamos a darle aquí Eso solamente deja el pentagrama de arriba sin la clave de fa para nosotros poder escribir Es muy fácil empezar a escribir tus melodías escribiendo silencios E ir acomodando la duración de acuerdo a la nota Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a escribir silencio, o sea R Flechita a la derecha R Flechita a la derecha R y R Aquí también lo vamos a hacer Si reproducimos Tenemos Vamos a ver Ok, aquí falta esto Aquí sobra esto Aquí agregué un puntillo porque además de que si lo escuchas sin puntillo se queda corto Si nos guiamos por aquí, por la guitarra, aquí está escrita con puntillo Entonces como la melodía vocal va muy ceñida, va casi en obligado con las guitarras y con el bajo Hasta con la batería Entonces es muy bueno que nos fijemos para agilizar el proceso por la guitarra Hasta ahora creo que vamos bien, vamos a quitarle el solo y vamos a escucharla en contexto Según lo que dijimos al principio, para que pueda existir una melodía debe existir tres elementos Que son las notas, el ritmo y la altura Es decir, las octavas Las notas las tenemos aquí, vamos de sol sostenido, sol, fa, re y do Básicamente estas son las notas, un, dos, tres, cuatro y cinco notas con las que jugamos en el primer verso Luego en la duración tenemos básicamente negras solas o negras con puntillos Y aquí una que otra blanca Estas dos negras ligadas hacen una blanca y la otra blanca la quité Como cantamos al principio, como nosotros sabemos cuál es la melodía Sabemos que en la segunda parte de ese primer verso se repite la estructura rítmica de la melodía ¿Cuál es la estructura rítmica de la melodía? Las figuras Lo que nosotros vamos a hacer para agilizar el procedimiento es copiar y pegar este primer figuraje rítmico Y luego vamos a ir sustituyendo, arreglando alguna duración o alguna altura Seleccionamos un compás, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ¿Por qué los cuento? Porque copiamos, seleccionamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Y le damos pegar, se va a pegar perfectamente sin agregar o quitar algún compás Vamos a escuchar a ver qué sobra y a ver qué falta Ok, aquí cambia Entonces, aquí sabemos que son dos corcheas Las agregamos Ok, aquí hay una variación Una variación rítmica y melódica Sacamos el teclado otra vez A ver cómo quedó eso Ok, aquí hay que alargar Llegamos Ok, aquí sobra ¿Qué sobra aquí? Sobra esta corchea Este silencio de corchea Lo eliminamos Eso es lo que vendría Borramos Ahora solamente faltaría escribir el precoro y el estribillo Y luego copiar todo eso y pegarlo en la segunda parte de la canción Muy bien, el primer paso es activar el metrónomo Fijate esto El metrónomo está marcando cuatro negras por compás Y en cada uno de estos compases suenan cuatro pulsos de negra Por eso suena Un, dos, tres, cuatro Ya yo sé que la melodía comienza con semicorcheas En cada golpe de negra hago Son corcheas Sigo, semicorcheas Entonces vamos a ver qué notas son Ok, entonces seleccionamos aquí las semicorcheas Y empezamos a escribir Esta debería ser semicorchea Y esto es un tresillo Seleccionamos Le damos menos para convertirla en corcheas Y seleccionamos aquí tresillos Ok Recuerda que los silencios siempre los agregamos para respirar Entonces Otra vez comienza tierra Lo que dijimos al principio Como ya desciframos la estructura rítmica No volvemos a hacerlo nota por nota Sino seleccionamos todo esto Lo copiamos Lo pegamos Y luego vamos ajustando las alturas Perfecto Entonces es igual Repetimos el procedimiento Copiamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Seleccionamos los cuatro compases Donde vamos a pegar Y pegamos Aquí vamos a ver Aquí dice que da igual No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!